Música 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 Una squad, dos Voy a terraza Me cago en la leche No se puede darle a autorrump Para caer la paquetita para delante Madre mía El buen delay Me ha hecho la escena de que me caía por fuera de la terraza Pero realmente he caído dentro Es el calentamiento, gente Y arranco ahorita que se queda hasta las dos Pero se va a quedar aquí hasta las tres y lo sabes Ya veremos Que entiendo Esto cuenta para todo Si, pero ultimamente no descanso bien entre eso Y los dos directazos de 10 horas que me he pegado con el puto juego este No, no, mañana hacemos descanso Puede ser Y hacemos el Pug Day Con el Submonte Música Pero si mañana habrá que haber avisado el Subtem BS Hacemos Pug Submonte Pug Hacemos un Pug Vale Vale Vale, nos vamos para la izquierda Vamos, let's go Yo os acompaño en el sentimiento, vale Si, vale, tú apoyanos ahí Desde la distancia Y ahora me aramo y voy para allá corriendo Me tengo gente por aquí también Vale Vale Vale, voy yo por la parte de abajo ¿Vas tú por arriba? Vale La puta rata, me cago en... Me parece correcto Que susto me he dado Por aquí hay gente pero no sé dónde Aquí me acabamos de nutrirse a una rata Mmm Arroncola Vale, voy a entrar por el Sur al Pardais Yo tengo un tío aquí ¿Por dónde? ¿Aquí en doble o por otro lado? Vale, vale No En medio Estoy entrando... Estoy entrando en la zona de combate Ok Vale, peña Si no es un segundo... Que en doble si quieres que hay bastante cosa Que coño... Bueno Ahí lo veo He caído Vale, yo he visto uno aquí en la terraza de atrás Mira, si subéis por la escalera Si A la última casa Subiendo por arriba Sargento, sale a la terraza Ahí está La ha pillado Ese era ¡Hostia! ¡Me da por atrás! ¡Lol! No lo veo Desde lejos es otra parte que está viniendo aquí ¿Está cubierto? Sí, estoy al cubierto detrás Me han dado desde W Vale, vale Sí, un tío con QBV Me tengo que curar, eh Las dos en la cabeza me han dado, eh Lo veo Es W, es W Es W Buenas Abadón Pero que hijo de puta, macho Lo veo, lo veo Es una roca Es W Abrirse ahí Pues a lo mejor es el último de esta parte ¿Qué pasa por ahí? En el murito Pero un casco Hijo de puta, me han puesto la cabeza Segundo Aquí estoy jodido Voy, voy, voy ¿Dónde está? Al fondo, en la esquina ¿Fuera? Sí, en el murito ¿En la esquina? En la esquina, en la esquina En la esquina, en la esquina Abrirse por la derecha, abrirse por la derecha Yo no puedo levantarme Ah, que estamos en tercera, LOL No se ha comido No se ha comido No se ha comido, tío No se ha comido, tío Hay más No, pero ¿dónde está el otro? Estoy esprintando con la ruleta, tío Me cago en la puta Me cago en la puta Te curo En ese momento te va la del 5, ¿eh? Si me hacen falta ¿Por qué no te la inco? ¿Tenés analgésico? No voy a seguir la rima Tengo una bebita nada más Pero me tengo que meter y llevará También Yo puedo dar un analgésico ¿Quién quería? Yo, por favor ¿Volvamos? ¿Sale que todo se entera aquí en el suelo? Mira, aquí había otro analgésico en el suelo ¡Hostia, puto! ¿Eh? ¿Has hecho tú? En 290 por encima de la montaña Abrirse por la derecha Rápido, rápido, rápido Abrirse, abirse, abirse Juntos Por la montaña A menos que haya bajado ahora aquí Voy a iniciar aquí Uno Solo he visto uno Juntos, juntos, vamos Juntos Coño, aquí Muy buena Muy buena Yo tiro, ¿no? Madrecita Gamin, gracias por esa suscripción, hombre Perfecto Tiro el pinto rojo Confírmenos, está puesto lo del submod Que están todas al 50% Ya que lo has hecho ¿Lo ha regalado? ¿Ha regalado alguien o se lo ha hecho él? Se lo ha hecho él Se lo ha hecho él Se lo ha hecho él Bueno, está de puta madre Hay para lootear aquí, eh Bueno, no sé si lo habéis looteado Ve a mirar Sí, tendríamos que lootear Que aquí todavía no hemos mirado bien Y yo no he ido un cajón entero, eh Sí, yo sí también, cosilla Y toda la gente que hay ya que hay del norte Tiene que estar viniendo No, tenemos gente cerca Ahí al sur Vamos a lootear rápido esto ¿Oigo, oigo coche? ¡Moto! Un solo tío, noreste Va a pasar de largo Vale, por lo otro de arriba entonces Si alguien encuentra extendido de AR o DSR, que avise Yo necesito uno Y necesito culata y empuñadura Para Vector Coño, hay que irse Claro, hay que irse Eso es lo que se está intentando decir Vale, vámonos Aquí hay un casco del 2 Bueno, detector ¿Dónde hay casco del 2? Allí En el pasillo En la entrada del pasillo No desde este lado, sino desde el medio Vale Coño Al de la moto le estarán disparando Si es normal, va provocando Ya tengo el casco Vamos para allá ¿Alguien tiene un car? Yo tengo el car Pero tengo también 130 balas Lo que tenemos es muchas ganas de matar gente Y de hacernos un pollazo ¿Que llevamos ahí dos días de descanso en el school? Si Yo me noto el frescor en el cuerpo Para el de ARPUG ahora Vale No siento dolor en los ojos Jejeje Me haría falta una empuñadura, si veis luego Estoy igual De palo puede ser No me da igual, yo no tengo requisitos Si empuña, se pone Creo que está en el polo esta gente Si, en el polo a la izquierda O en ese o el que va más para dentro de la especie Si, en el polo a la izquierda O en ese o el que va más para dentro de la especie Si No hay una empuñada Así que Tengo un rango aquí Vale, ya te doy un kit Se están pegando entre casas y fuera ¿No? ¿Dónde caramba? En una casetilla En la casetilla exterior Vale, hay gente en la montaña detrás Si, lo veo en los árboles Se están rugeando ahí ¿Les he visto a otro? A una hostia Lo he dejado a una hostia, eh Acá han de tirar allí un squad y queda uno, creo No, queda más de uno Esta es la roca Uno es la roca, eh Donde han tirado ese Veo a uno En 130 bajando Dos Vale, vale, dejad que bajen Dejad que bajen Tres Son tres Aquí hay otra parte Aquí hay a la izquierda, eh Tranquilo por la derecha He finalizado uno por la izquierda, eh Aquí hay otra parte de la izquierda Vale Aquí es 95, eh Dentro de las casas Si, confirmo Los voy a tener Los voy a tener Voy a tenerlos ahora Dame un segundo He tirado a uno del árbol Vale, pero te voy a quedar uno Le estaban disparando por atrás, eh Voy para allá Vale, veo a los que les atacan ¿Todos muertos? ¿Una sola aquí? No, todos muertos no Hay gente por aquí Si, mira Hay otro en 130 en una roca también He tirado un compi suyo ¿En qué roca? En la otra Vale, a decirles al mío Yo ¿Qué están? ¿En la otra acera, Tyson? ¿En la tuya? Si, 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 si En la montaña en 100... Bueno, mis 131 Me están disparando de no sé dónde Y se me ha cerrado Me ha dado kill Mira, Osmar, como si Me ha tenido tensión estimada por aquí Has rematado el mío, ¿no? Creo que sí Pero ha quedado otro de esta parte Y no sé dónde está Pero ha reculado Porque estaban por aquí En la casetilla, seguramente Me acerco a la por fuera Sí Lo oigo, lo oigo Está un tiro, está un tiro, eh O sea, un tiro y muerto Dispara alguien Vale, bueno Lo dispara alguien No sé de dónde Vale, cuidado Ahí, desde el otro lado de la calle, eh Hay otra parte ahí ¿Ha caído un drop por aquí, creo? Bueno, ha sido el coche Por cuatro aquí Por cuatro aquí Mira, le veo al tío, creo 115 Ha pasado corriendo, eh Se va en el siguiente pueblo Acá hay otro car Silenciador de ADR aquí Lo pillo Y otra por cuatro Aquí otro silenciador de ADR Yo necesito empuñadura Otro car Aquí tienes empuñadura, Sargento Voy, 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 voy ¿Vale? ¿Y ampliada hay alguno? Eh... Yo no lo he pillado yo ¿Crees que es un silenciador de ADR, Sargento? No, no, no Mira, ampliado ¿Queréis? De ADR, sí Eh Ahí para ¿Dónde? Los de enfrente que estaban Sí, sí La zona, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Se han pegado en otro Lo han matado, eh Vienen dos más Vienen dos distintos, eh Sí, sí En E Me trae la piedra What? Son cuatro, tío Me estoy abriendo a la derecha Me estoy abriendo a la derecha Le he dado a uno, pero no lo he tumbado No está tocado, eh Uno está bastante en la mierda Uno está callado bien a la cara Uno ha tirado al suelo Aguantad Yo he tirado uno, eh Me estoy abriendo a la derecha Tumba uno No estoy detrás de la piedra, tía Tumba uno, eh Con nada Ahí vas en el suelo, ¿no? Se mueve, se mueve Sí, veo uno que va a revivir Al suelo otro No hay nada Falta de la roca, ¿no? La roca se ha movido Me gusteo A una hostia al de la roca A una hostia ¿En qué roca? ¿Visto? Eh, se ha curado, eh Le he dado otra, pero se ha curado ¿Está tumbado de suelo? ¡Muerto! Venga, buena Lotearle rápido No hay mucho tiempo, eh En movimiento Mira como rueda Buenas payetac Todos han muerto todos por aquí juntitos, eh Bogotiquines, de todo Tienen cargadores ampliados De AR, granadas Hay que irse, eh Y tenemos por aquí, eh Zona roja Y no por nosotros Mira por, mira por seis Me mete una jeringuilla entonces, eh Eh, 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 eh Mira, un ampliado, perfecto Quédate a los kits Tengo tres Tengo tres Tío, lo de arbolete no esplinta, tío ¡No esplinta! Yo tengo cinco kits, eh Venga, vámonos Yo tengo seis Compensador No puedo coger No puedo coger nada más Paso de corri... Vamos gente, vamos, viene el gas Viene el gas Viene el gas Bueno, morente Uhu Otro cara aquí, tío Me gusteo Estamos on fire Ya ves, tío Vámonos Sí, ciento cuatro, noventa y nueve Vale, pues entonces lo de la... Lo del sustenberg Tiene que ser eso Que... Si le regaláis la suscripción a alguien Que no, que no es Te cuesta la mitad, a ti Regalarla, creo Ah, vale, mira A lo mejor lo que... Lo que vale la mitad Es regalar la suscripción No con suerte Claro, no con suerte A lo mejor es eso Vale Y luego esa persona A la que se la habéis regalado El mes que viene Y a lo mejor no la han puesto todavía Porque, escúchame En Estados Unidos No es, eh... Septiembre todavía Sí, mañana ya... Mañana ya seguramente estará todo bien Mañana hay que saberlo Mañana ya nos informamos Y os lo explicamos bien, tranquilo Twitch es de Chicago Pertenece a los herederos De la familia de Alcafone Ojo ¡Moto! Una moto aquí, aquí abajo Aquí... Sí, sí, sí Y no he cogido balas del 7 ¿Me podéis dar 10 o 15? Buenísima esa gente Oye, yo tampoco... Yo tampoco cogía, pero bueno Tengo 30 ahora mismo Había como tres cintas en una cara Ya, pero no... Ahora es que tengo 20 Nos metemos en zona y te doy, eh Ok ¿Qué? ¿Es para Alcar? Sí, por eso te digo Que a ti que piense Toma Sudrak a ver si nos va a poner la negra última, eh Gracias Uy, el montín Tenemos en el montín No, no, toma, toma más Que te he soltado unas que habían ahí sueltas Y... Tiramos ahí Vale Si no te habéis soltado nada Te he soltado como 3 o... No sé, la he cogido del suelo Ya tengo 25 Incluso si... Es para... Ediciendo procesos de identificación de enemigos Vale, estamos aquí El puto borde aquí Estupendo Ha ido genial, Gustavo Nada más entrar me cargué a 4 o 5 Nada más entrar Un enemigo Delante Dos cincuenta Árbol Distancia Al suelo Vale, a la izquierda de la roca La roca de la izquierda Al suelo Vale, buena Hay otro más en esa piedra Me abro a la izquierda ¿Alguien conmigo? Voy contigo Yo... Ya voy... Cubre, cubre tú Me abro a la derecha por el muro de la casa Porque están tirándose humos Me quedo yo aquí de frente Marchando una piña Por encargo especial Se ha metido uno en el humo Se ha metido uno en el humo Tiro piña al humo Otra piña al humo Muerto creo Una al menos Cuidado, eh Quiero que aquí en el humo ese Tiene que acabar alguien en el humo, eh Sí, salen Salen Sigue faltando uno, eh Más gente, más gente Me curo, eh Me curo, eh ¿Dónde está el que falta? ¿Dónde está? Bueno, no lo sé Pero le falta uno de ellos, eh Tenemos una rata Mándame el casco Mira, detrás Lo veo, 150 ¿La roca? Lo veo ¿La roca? A ver si... What? Justo se ha movido Muerto Buenísima Aquí tenía balas del 7, si queréis Y un extendido de AR Le iba a dar en la cabeza Y justo se ha girado Silenciador a R Tienes aquí Y más balas del 7 Silenciador, yo no quiero La mochila del 3, sí Y la granada del 7 No, 40, no, no he jugado 30 balas del 7 Apañado Nadie tiene casco entero Coño, aquí hay un montón de piñas, tío Eh, yo he visto un casco del... Aquí hay que ver un casco del 2, Tyson Sigo pintando con el arboleta, tío Detrás, Tyson, detrás Pero está tocado, ¿no? Yo necesito piñas, eh Silenciador a R aquí Vale, ojo a la espalda Ojo a la espalda Que no me han mirado, eh Eh, te puedo dar una si quieres, Carranco Cuidame una Toma Vale, cuidado Vuelvo a la posición original, eh Yo también Sí, mejor que vayamos para atrás Y ahora ya... Incluso en estas casas Lo estamos corriendo A irte para la noche Trapa aquí, eh 120 AUG Eh... Vamos doble M MK14 M249 si nadie la quiere No, yo no Había tibas por encima de la montaña Me curo Sí Vale, pero atrás no hay nadie Que nos quedan bien Están pegando por ahí arriba Vamos a la airdrop Let's go Hostia Se cierra en la otra punta, eh Vale, vale, pero la airdrop lo pillamos y no, vamos Sorry Mira, tan sensible Vale, a ver... Vale, a ver... Vale, a ver... Vale, a ver... Aquí qué? Broza Puroza Pilarla, venga, vámonos Vamos a ver... Que había? Atacamos frontal... Ataque frontal... Me disparan por la izquierda Desde la izquierda me disparan desde sur, eh Ok Arriba, creo Estamos jugando bastante, eh Vas por el lado derecho, por donde hemos matado a esta gente, eh Guay, tío, los silenciadores, tío Soy gilipollas Creo que lo he visto bajando al hangar Está fuera, por cierto Voy para allá Por aquí hay coberturas, eh Pero caemos delante de las casas Sí, sí, coberturas, eh Yo votaría para rodear las casitas, eh Sí, sí, pero vamos a entrar en zona Mira, por aquí por la izquierda creo que hay una roca que estamos dentro Si os queréis venir Tiros silenciados arriba, eh Estoy en detrás tuya, Tyson A menos que estés campeando en tercera persona De momento aquí no hay nadie Aquí estamos dentro Abajo y arriba Cuidado por fuera, tío Tengo uno, 195 Bueno, le damos Buena Baja otro Muertos Buena Vale, tío por la izquierda Vamos por la izquierda Vamos por la izquierda Acabo de matar dos tíos ahí Lo tendremos libre Vale Vale, yo voy por la derecha entonces Voy con Tyson Estoy con vosotros, eh Vale, voy con Carranco Vamos por aquí Puede que esté en el otro agaloma, eh No, aquí están tirando humus A la derecha Tenés cuidado, queda muchísima gente con vida Tenés muchísimo cuidado Sí, sí, sí Demasiada gente Hay humo aquí delante, eh Tyson Cuidado Ok Eso es una grasa silenciada, eh Limpiamos por la izquierda del todo Mejor Aquí no tienen que venir Joder, vaya rata Está roca aquí delante Está muy bien, tío, aquí Esos ratas son Está aquí al lado, tío Sí Tiene que estar atrás de la roca esta, eh Ya, pero tiene que venir Vale, nadie por aquí Vale, nadie por aquí Vale, están aquí y se miren, eh Muy buena Que de ratas, tío, por dios Sí, tío, pero rateando al máximo, eh ¿A qué distancia? Está muerto, está muerto Eh, nada Aquí delante, nada Porque tengo que ir enfrente Cheto Silencia aquí en 285, eh Piñeo, que... Uno tumbado Vale, buenísima Queda gente, queda gente aún, eh Uno... Uno con... Vale, muerto Queda aquí arriba Vale, hemos matado todos los que han conseguido, eh Muerto Uno Nosotros también hemos matado todos los que había aquí Vale, quedan tres La grosa silencia sigue viva Eh, no Eh, no, 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 no Volvemos con nuestros pasos Igual con Gile, por cierto, el cabrón Volvemos con nuestros pasos Quedan dos vivos Sí, 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 vamos a pasar Espera, espera, espera No, hay una partica aquí que una caiga... Uno muerto fuera de zona ¿Seguro? Sí, sí, porque me acaba de dar aquí De aquí están, delante mía Son vuestros Uno fuera Llegamos Aquí, aquí, aquí Muy buena zona Vámonos Hemos hecho muchos kills, ¿no? Qué partidaza, me cago en la puta Yo he hecho siete Pues veinte Yo cuatro Y otros diez ¡34 kills! ¡Vámonos! ¡34 kills de partida! ¡Vámonos! ¡Volvemos fuertes al PUD, eh! ¡Volvemos! ¡Hostias, eh! ¡Volvemos fuertes! No olvides dejar un like enorme si te ha gustado Y comparte Que me ayuda un montón Muchísimas gracias por estar ahí un día más Y nos vemos mañana en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!